¿Cómo estás? En el bronco de tu voz, arrodillándome a tu amor Yo no acierto a comprender con qué razón Me enredaste en tu vida así después Cuando yo te di mi corazón Este negativo me desejé Yo quemé en tus amores lo mejor de mi ilusión Y perdí la esperanza de llegar a reaccionar Ya sin fe, sin cariño derrotado Por él no son contentes a los momentos del pasado Sin saber por qué vuelve a mi memoria ese tu amor Sin poder arrancarte y gritarte mi dolor Sé que estás en mi vida tanto y tanto Creo en mi quebranto, aliviando al corazón Me ha quedado solamente de tu amor Un recuerdo que te busca más y más Tú jugaste con mi corazón Y sin embargo yo no sé olvidar Sin saber por qué vuelve a mi memoria ese tu amor Sin poder arrancarte y gritarte mi dolor Sé que estás en mi vida tanto y tanto Que duro en mi quebranto Porque ya no puedo más Porque ya no puedo más ¡Gracias! 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 Gracias.